Buenas tardes, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias este lunes en digital. Noticias Telemundo Digital. Se caen las redes. Facebook, Instagram y WhatsApp dejan de funcionar en todo el mundo desde medio día este lunes. Es la peor caída en la historia de las redes sociales, que quedaron completamente paralizadas. Casi el cuerpo es de uno. Uno decide si se la quiere poner o no. Protesta por la vacuna. Cientos de maestros se manifiestan en Nueva York contra la orden que hace obligatoria la inyección contra el COVID-19. Algunos perdieron su trabajo. Persiguen a la senadora, hasta el baño. Dos jóvenes activistas van tras la senadora, Kristen Sinema, y le insisten que apruebe el plan del presidente Biden. Ella es una de las dos demócratas moderados que no dan su brazo a torcer. Pasado el mediodía en la costa este de Estados Unidos, las 10 de la mañana en el oeste, Facebook, Instagram y WhatsApp dejaron de funcionar. La caída ha sido a nivel global y el efecto de proporciones enormes. Tres mil millones de personas usan Facebook en todo el mundo. Es casi el 40% de la población total del planeta que hoy quedó de alguna forma incomunicada. Rogelio Moratag le reporta. La primera reacción de muchos fue de total desconcierto. No puedo comunicarme con mi mamá que está en otro estado o con mi familia en Latinoamérica. Tampoco no puedo comunicarme con nadie. Hay millones de usuarios en Instagram, Facebook y WhatsApp que intentaban entender por qué no estaban funcionando las redes. Héctor se dio cuenta de que algo estaba mal esta mañana cuando intentó utilizar WhatsApp, la preferida de los hispanos, para enviar mensajes. Muchísimo, muchísimo, bastante, para comunicarme con la familia, con los amigos, el trabajo. En Estados Unidos el 46% de los hispanos usa WhatsApp, alrededor de 30 millones de personas. WhatsApp realmente se ha convertido en el número de teléfono global para muchas personas y en este mundo que vivimos de muchos inmigrantes, sobre todo en nuestra comunidad latinoamericana. Pero Instagram es la red social preferida de Darcy's. La usa para subir videos personales y sobre todo para impulsar su negocio, un salón de belleza. Todos los días trato de postear tanto el trabajo que hago yo como mis compañeras en lo que es la página de Instagram. Eso sí afecta bastante porque mucha gente también me escriben por ahí y me contactan por ahí. Se trata de una caída global porque los servicios dejaron de funcionar en el mundo entero. Instagram, Facebook y WhatsApp son propiedad de Facebook Inc. Y esta tarde no estaba claro que ocasionó la caída de las redes. Curiosamente, se produce cuando Facebook ocupaba titulares por las revelaciones de una ex empleada que ayer acusó a la compañía de anteponer las ganancias económicas a la seguridad, ignorando contenido falso que puede desembocar en actos violentos, como la insurrección del pasado 6 de enero en Washington. La compañía respondió que se esfuerza por eliminar de sus redes desinformación y contenido dañino. A los usuarios, lo que en realidad les preocupa es que las redes sociales vuelvan a funcionar. A partir de hoy, todo el personal de educación de la ciudad de Nueva York debe estar vacunado contra el COVID, al menos con la primera dosis. Más del 95% ya se puso la inyección, pero los maestros que no lo han hecho salieron a las calles y protestaron contra la medida. Carla Mezola tiene detalles. Cientos de maestros de Nueva York tomaron las calles de la ciudad mostrando su descontento luego de que se les exigiera presentar la cartilla de vacunación contra el COVID-19 o de lo contrario, enfrentar una suspensión sin sueldo. Yo estoy protestando porque quiero trabajar, yo soy maestra y ellos me quitaron mi trabajo porque no estoy vacunada. No debemos ser forzados a vacunarnos si no queremos. Más de 148 mil trabajadores del distrito escolar más grande del país debían tener al menos una vacuna para poder entrar a las aulas, plazo que venció hoy. Ante la ausencia de quienes no cumplieron con el requisito, padres de familia reaccionaron. Sí, es preocupante, por supuesto, es preocupante porque uno no se puede contagiar. Yo creo que deberían de hacerlo para mantenernos a salvo del virus. Esta medida fue anunciada en agosto y hoy entró en vigor a pesar de varios intentos legales por revocarla. Luego de que la jueza de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, denegara dicha solicitud del viernes, 18 mil vacunas fueron administradas al personal de escuelas públicas. El 95 por ciento de todos los empleados de tiempo completo ya están vacunados, incluyendo 99 por ciento de los directores y el 96 por ciento de maestros. Pero a pesar de este alto porcentaje de maestros vacunados, el distrito escolar cuenta con 9 mil sustitutos listos en caso de enfrentar una escasez de educadores. Hasta el momento no se sabe con exactitud cuántos maestros fueron hoy reemplazados. En algunos casos, exenciones médicas y religiosas son permitidas, pero para los demás no hay opción de realizarse la prueba de COVID periódicamente en lugar de la inoculación. Solo podrán volver vacunados. En Brooklyn, Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo. Mientras tanto, los números más recientes de la pandemia en Estados Unidos muestran una mejoría en la lucha contra el virus. La semana pasada hubo un promedio de 107 mil casos por día. Es una caída de más del 10 por ciento respecto a la semana anterior. En este momento hay unas 71 mil personas hospitalizadas por COVID en todo el país. Esto es un descenso de más del 12 por ciento. Y también caen las cifras de muertes. La semana pasada hubo un promedio diario de alrededor de 1.800 personas fallecidas. Un desplome del 10 por ciento respecto a la semana anterior. Pero los expertos advierten que no hay que bajar la guardia. Para prevenir otra nueva ola, los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades publicaron ya las recomendaciones para la temporada de fiestas de fin de año. Los CDC sugieren vacunarse antes de Navidad. Además afirman que es mejor festejar de forma virtual. En interiores solo se aconseja reunirse con personas del mismo hogar y al aire libre si se respeta una distancia de seis pies. Recomiendan las mascarillas, especialmente en lugares con alta transmisión del virus. Y como puede ver son sugerencias muy parecidas a las del año anterior. No por eso, menos importantes. Hablemos ahora de la lucha de activistas en Arizona que confrontaron a la senadora Kristen Sinema hasta el baño. Ahí están en la Universidad del Estado de Arizona. Estos jóvenes, miembros del grupo Lucha por una reforma migratoria, le pidieron a la senadora que apoye el plan de 3.5 billones de dólares del presidente Biden. Dice que la senadora les está huyendo, que no les da la cara y por eso la siguieron. Ella, junto a Joe Manchin, son los demócratas moderados que tienen estancado el megaproyecto de estímulo en Washington. Los activistas presionaron para que se incluya además una solución migratoria. Así la increparon. Mi nombre es Blanca. Fue brought here to the United States when I was three years old. And in 2010, my grandparents both got deported because of SC1070. And I'm here because I definitely believe that we need a pathway to citizenship. My grandfather passed away two weeks ago. And I was not able to go to Mexico and visit him because there is no pathway to citizenship. Horas después de este incidente, la senadora de Cinema llegó al aeropuerto Ronald Reagan de Washington, D.C. y ahí un grupo de manifestantes la recibió reclamando una definición, aunque no obtuvo ninguna respuesta de parte de la legisladora. El presidente Biden afirmó que estas tácticas para presionar a los legisladores no son apropiadas, pero eso sí resaltó que le pasa a todo el mundo. En California, la familia de un joven latino que murió por disparos de la policía hace seis días en el área de Los Ángeles, dio a conocer nuevas imágenes del incidente. En este video se ve a Leonel Chávez caminando en una carretera después de tener un accidente de tránsito. Una cámara de seguridad también muestra a dos uniformados apuntando al joven de 24 años hasta que le disparan y él cae al suelo. La familia insiste en que Chávez no estaba armado. Quiero justicia, quiero que sigan al policía que mató a mi hijo y cargos criminales. Que lo que hicieron no tenían que hacer y que me mataron en vida. No sé, yo estoy muerta. Me dieron un dolor muy grande. El Departamento de Justicia de California investiga el caso del joven Leonel Chávez, que recibió siete disparos. En Florida, la familia de Milla Marcano prometió buscar justicia para la joven latina de 19 años. En Internet circula una petición en la que piden mejores medidas de seguridad en el complejo Arden Villas de Orlando, el lugar en donde Milla vivía y trabajaba, y en donde presuntamente la secuestraron hace diez días. Hoy además su padre y otros allegados consiguieron entrar al Departamento de Milla para recuperar sus pertenencias. El sábado encontraron los restos que se cree son de la joven. La familia de Marcano insiste en que el complejo de departamentos Arden Villas no protegió a Milla de su presunto agresor, Armando Caballero, que trabajaba en ese lugar. La compañía ha dicho que verifican los antecedentes de sus empleados. Y bien, los trabajos para minimizar los daños por la fuga de crudo en California se complican. El mal tiempo, las lluvias, algunos rayos que se pronostican para esta noche podrían complicar las cosas. Este fin de semana se descubrió el desastre y ya aparecen en la playa animales cubiertos en petróleo. Expertos y voluntarios trabajan contra el reloj. Francisco Cuevas tiene la actualización. Desde el cielo se aprecia la enorme mancha negra de petróleo. En tierra, equipos de rescate tratan de dar los primeros auxilios a los animales silvestres, víctimas directas de esta tragedia ecológica. Cuando hay un derrame siempre es muy triste ver a los animales que están impactados, pero estamos aquí con nuestros equipos. Huntington Beach, una de las playas más emblemáticas del mundo por su surfeo, es el escenario de esta fuga de 3.000 galones de petróleo, más de medio millón de litros. No está seguro nadar en la mar cuando hay petróleo en el agua. Es muy peligroso. Víctor Luna está trabajando horas extras para minimizar el daño ecológico. Vamos a limpiar eso. Esto es porque estamos aquí 12 horas al día. Vamos a estar aquí en longer if we have to, nomás para limpiarla. La compañía responsable de la fuga es Beta Offshore, una división de Amplified Energy con base en Houston. El vocero de la compañía dijo que la fuga ha sido controlada y que estarán aquí hasta reparar el daño. La fuga viene de la tubería de una plataforma marina que se cree fue dañada por un barco carguero. No, no tenemos ninguna confianza en absoluto en que esta compañía petrolera vaya a pagar realmente las consecuencias de este desastre. Expertos aún no determinan el número de animales silvestres que se verán afectados. Las autoridades están pidiendo al público en general evitar venir a esta zona por miedo a que inhalen gases tóxicos. Algunas playas entre Huntington Beach y Newport Beach estarán cerradas por semanas y quizás meses. En Huntington Beach, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Y en otro desastre ecológico, los efectos de la erupción del volcán de La Palma en España se sienten sobre Puerto Rico. El dióxido de azufre que despide el volcán Canario junto a una nube de polvo del desierto del Sahara atravesó el Atlántico hasta esta isla caribeña. Ahí ya la calidad del aire empeoró mucho. Las autoridades incluso recomiendan usar tapabocas y cuidar las vías respiratorias. Mientras tanto, el Cumbre Vieja sigue arrojando lava desde Nuevas Bocas. La investigación periodística global Papeles de Pandora tiene en medio del escándalo a miles de figuras políticas, empresarios, celebridades, por sus negocios controversiales en paraísos fiscales. Tan solo en México hay más de 3 mil personas señaladas y entre ellos algunos miembros del gobierno. Raúl Torres nos cuenta. Hermano, así llamó el presidente Andrés Manuel López Obrador a Julio Scherer. Era su consejero jurídico. Ese día renunció. Un mes después fue publicado en los papeles de Pandora que creó una empresa de papel en Islas Vírgenes con 2 millones de dólares sin reportar a las autoridades mexicanas. El ex consejero dijo que lo hizo cuando no era funcionario público, sino profesionista independiente y que siempre se ha conducido conforme a derecho. Pero no es el único. Según la investigación, Jorge Arganis, secretario de Comunicaciones y Transportes, tendría una empresa fantasma en un paraíso fiscal. Respondió que fue víctima de un fraude. Pero son 3 mil los mexicanos que, según el Consorcio Internacional de Periodistas, ocultaron sus fortunas. Y sobre todo, que los que sacan dinero, que no evadan impuestos. El encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, en un tuit dijo que ya investigan. Otro es el senador Armando Guadiana, cercano al presidente. Él le habría ocultado 28 millones de dólares. Dijo que no lo reportó por error. 150 medios de comunicación analizaron casi 12 millones de documentos. Dicen que se ocultaron 40 mil millones de dólares, muchos de ellos sacados de países, con grandes desigualdades en la población. Las empresas offshore o de papel no son ilegales y la iglesia también tiene. La Congregación de Legionarios de Cristo habría ocultado 295 millones de dólares, aunque lo negaron. Y hay estrellas como Shakira, aunque sus abogados dijeron que la cantante declaró sus compañías, las cuales no ofrecen ventajas impositivas. Quienes hicieron la investigación aseguran que en muchos casos podría haber muchos delitos. Lo que es ilegal es usar esta sociedad de papel en otro país para no pagar impuestos. Y quizá falta por conocerse muchos nombres de quienes ocultaron el dinero. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Por lo pronto, los tres presidentes latinoamericanos en activos salpicados por esta investigación se apresuraron a desligarse. El chileno Sebastián Piñera reiteró que la transacción de venta de una empresa usando un paraíso fiscal no le fue consultada. Por su parte, el presidente dominicano Luis Abinader afirmó que se desvinculó de los negocios familiares y el ecuatoriano Guillermo Lazo defendió que las sociedades suyas que aparecen en los papeles de Pandora fueron disueltas. Mientras los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana y César Gaviria, afirmaron que sus operaciones financieras en el extranjero han sido declaradas al fisco colombiano. Y ahí en Colombia, una mujer celebra que morirá este domingo. Marta sufre de esclerosis lateral amotrófica, una enfermedad degenerativa que no le permite caminar. Y por eso le pidió a la justicia tener derecho a una muerte digna. La petición fue aceptada. Zulayo Cruz tiene su historia. A sus 51 años, Marta se considera muy afortunada. Este domingo a las 7 de la mañana está programada su muerte. Y con ella, el fin de todos sus dolores. Y así, celebra junto a su hijo convertirse en la primera colombiana con un diagnóstico no terminal en acceder a la eutanasia. La mujer padece desde hace tres años una enfermedad degenerativa. Estoy más tranquila desde que me autorizaron el proceso de mi vida. Me río más, duermo más tranquila. Marta revela que es creyente de Dios y una católica ferviente. Ella está convencida de que no tiene por qué arrepentirse de poner fin a su vida de esta manera. Creo en un Dios que no quiere verme así. De hecho, para mí esto lo está permitiendo Dios. En julio de este año, la Corte Constitucional en Colombia amplió el derecho a la muerte digna a las personas que no tienen enfermedades terminales. Y tan solo días después, Marta solicitó a su empresa prestadora de salud que le permitiera acceder a la eutanasia. Y un par de semanas después fue autorizado el procedimiento. Pero si uno con una esclerosis lateral en el estado que la tengo, lo mejor que me puede pasar es descansar. Su familia la apoya completamente en su deseo de acceder a la inyección letal de la eutanasia. Y están disfrutando sus últimos días junto a ella. Yo necesito a mi mamá, la quiero conmigo. Casi que en cualquier condición. Pero sé que en sus palabras ya no vive, sobrevive. Hasta la fecha se han realizado más de 123 procedimientos de eutanasia en toda Colombia. En Bogotá, Colombia, Zula Yucros, Noticias Telemundo. Síguenos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com. ¡Gracias!